El segundo disco te va a re gustar ¿Si? ¿Que onda? Va a estar re bueno Va a estar re bueno Tenemos una manija muy zarpada Lo empezamos a grabar No se Claro Las batas se empiezan a grabar en septiembre Cool Y en octubre se empieza a grabar Mira ese chabón con el culo todo apretado A ver Sacado como le queda el pantalón Me quedo mejor que... ¡No! No puedo creer la concha de tu madre Está como para evitarla Mira, mira, mira ¿Qué le pasa? Mamá ¿Qué pasa? ¿Esta cual es? Acá duele O puedo decir por la cojonera No, no, no Bueno, cuestión que en septiembre grabamos las baterías Y en octubre todo lo otro Me gustó todo lo otro Y luego... Va a quedar re enfermito el disco Obvio Nosotros vamos a componer todo el verano Buenísimo Buenísimo ¡Estamos buenos! ¡No! ¡No! No! No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si estás listo para actuar. ¿Y qué pasa si te dicen que no? ¿Y qué pasa si no te da la voz? Y escucharte decir que yo alguna vez me rendí, me hace ser cada vez un poco más fuerte. Y pensar que en vos pude confiar, solo fuiste un obstáculo más. ¿Y qué pasa si te dicen que no? ¿Y qué pasa si no te da la voz? Vas a aguantar, vas a aguantar, vas a aguantar. Vas a aguantar, vas a aguantar, vas a aguantar. I'm all over I'm all over I'm all over Cuando me mires Voy a ser Tus sueños a realizar Tus sueños a realizar Y qué pasa Si te dicen que no Y qué pasa si no te da la voz Vas a aguantar, vas a aguantar, vas a aguantar Vas a aguantar, vas a aguantar, vas a aguantar Oh 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 Gracias.